Perteneció a la tripulación del primer rey pirata Goldie Roger. Fue uno de los pocos que logró escapar de Impel Down. Luego de escapar de Impel Down, fue con su amigo Monkey D. Luffy a rescatar al hijo de Goldie Roger, Porgas D. Ace. Está al 2x2 con el Junko Shanks, uno de los piratas más fuertes y legendarios de toda la historia de One Piece. A pesar de ser un niño, junto a su tripulación enfrentó a la tripulación del hombre más fuerte del mundo, Edward Newgate. En esa misma pelea se enfrentó al futuro Junko Marshall D. Tish, el único poseedor de dos Akuma Nomis. Se convirtió en Chichibukai compartiendo título con el espadachín más fuerte del mundo, Ojos de Alcón, y el futuro Junko Marshall D. Tish. Convirtió a alguien como Sir Crocodile en su subordinado. Hoy en día, tiene como segundo al mando al espadachín más fuerte del mundo, Dracul Mihawk. Hoy en día es uno de los cuatro emperadores, junto a Marshall D. Tish, Akagami no Shanks y Monkey D. Luffy. El cual es el dios del sol Nika y Joy Boy. Definitivamente Baggy es una leyenda.